CREADO POR ALBERTOKTM11 DIFICULTAD MEDIA UN NUEVO WIPEOUT CON TUBOS, FIDEOS Y MUCHAS COSAS MAS ESTÁ CHULISIMO CREADO PARA FLUBO STRADIR RUBENILLO HASTA QUIERE AGUA HE DESCUBIERTO UN TRUCO SIN QUERER ¿Dónde empezáis XD? ¿Disney XD? ¿Disney XD? Rubenillo no lo has dicho tienes que decirlo No Ni tu frase UN NUEVO WIPEOUT Vale y el truco es que estamos Dentro de una tienda que no tiene interior BASICAMEN Acabo de romper oficialmente mi voz Durante 3 meses Rubenillo se comió la voz de su abuela Me comió una sal tío Mira tu parece que estamos En una galería y esto es un cuadro tío Tu fíjate Parece un cuadro tío de sillas aquí en la playa Me ha desaparecido Me desaparecen las cosas que hay aquí tiempo No no espérate Y la risa cuando te diga que esto Que me digas que qué Esto ¿El qué? No me ves Soy parte del cuadro Siii ¿Es parte del cuadro o no? Tío Tengo un problema Vale por aquí Vale no que me venía hasta aquí Mira ven Me venía hasta aquí y digo ¿Y cómo llegamos allí? Madre mía Por cierto Hashtag tiene agua eh Hashtag 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 con agua la vida es mejor No, no es mejor Ah no? Vaya opte Entonces al verano me lo vas a decir No, 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 no Se te acabó el agua en verano Vale bien Si no me voy a agua en verano tampoco Pero que me refiero que Es buena Pero que me refiero que el agua para los wipeouts No es buena Ahora que Me acabo de hostiaaa Me da igual Tu ideas es Hola Puto ¿Qué haces hijo de puta? Nada que se me ha escapado tío Osea que mi Rufián te gusta eh No, la verdad es que no me gusta una puta mierda Pero es para tocarte el huevo Uy Osea que me has dejado sin moto, ¿no? Perfecto Gracias, gracias, gracias Rubén Gracias Rubén De nada Llego, me la roban Y me la estrellan A chupar No te preocupes También te he estrellado también abati No pasa nada Porque yo ya tengo un abati nueva Que me compré con descuento Ayer Con descuento por imbécil Vale, por aquí Yo tengo descuento por imbécil en el sprinter ¿Qué pasa? Lo sé Que te ha vuelto a caer Pues no me rompe usted la moto Hasta que usted no se ponga de pie yo lo subo Eso no es problema Tiene un hijo de puta En realidad si, si es problema Es problema de la verga No, otra vez no Es que hay que hacerlo del revés tío Tío Ya, ya lo sé que hay que hacerlo del revés Pero joder Me cago en todo eso ¿Se se olvida o qué? No, no se me olvida Si lo he hecho del revés Pero que me ha salido mal tío Ya está El revés me refiero es Tienes que poner lo que es Los hombros en donde está la cabeza de la silla Y al revés Lo sé, lo sé, lo sé Pues eso, lo que es al revés de toda la vida No sé si quieres un lóser A ver, ya hay que Hay que seguir subiendo Hostia, hay que tirarse justo ahí tío Only Panto ¡Dastilala Rubenaldo! No sé dónde Creo que he caído bien Sí, he caído bien Vale Hostias, esto que cojones Y no hay puntos Claro, es un wipeout Un nuevo wipeout Vale, por aquí Vale, me he caído pero estoy en el círculo Cuando te caigas dentro Has cagado de la tapa, ¿sabes? Te toca reaparecer A ver ¿Pero qué dices? Pues esto tío Espera, espera Voy en buena dirección Tienes que hacerlo de derecha a izquierda, ¿eh? Porque si no te pilla en contra ¡Ahí va! ¡No me lo he caído! ¡Hijo de puta! Te has cagido, es verdad Se me ha quedado la moto arriba Y yo me he quedado en el borde Y se ha caído para abajo ¿La moto o usted? Yo me caí para abajo O sea, de usted No se levantó correctamente Vale, por aquí Yo sigo en el nuevo wipeout Por aquí haciendo esto tío Vale Vale Me parece Let's go boy Let's go mabo 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 Me cago en la puta Que inutil Eres un inutil Rubenillo Lo fácil que es hacerlo lento y bien, joder Es que es verdad, joder Ostias Me cago en todo, joder Bueno ¿Qué te parece entonces El posible fichaje Nooo Mierda ¿Qué te parece el posible fichaje de Figo por la Juventus tío? Tío, cállate Estoy muy rayado ahora ¿Por cuánto? ¿Por los 222 millones? Vale, por aquí No No Es figo tío Ni que fuera aquí Yo creo que la liga no aceptará ese dinero Es figo tío Ni que fuera Neymar Que Neymar todos sabemos que Vamos, es mejor de la historia y por eso vale Tío, no me puedo subir Me he quedado aquí del revés Me voy a caer, me voy a caer Madre mía Espérate Yo sigo sin acertar en la puta plataforma Yo subo por aquí porque como que me llamo José Luis, chaval Vamos Hombre Vamos Me cago en Dios Vamos Juan Ramón, sube Nada tío, ni manera No, me estoy colando de vez más en la mierda Rubenillo, ayúdame Tío, todo por no recargar, eh Cago en la puta ¡Ah! ¡Mierda! Se ha jugado y se le ha disparado pa'lante tío Otra vez a repetirlo todo Me cago en la puta Estaba ahí O sea, estaba ahí, al lado del punto Fuck No tío, estaba al lado del punto No me gusta esta bullshit Echamos para atrás Ahí está Tío, me prefiero caer ahora Que al final tío, por favor Vale, por aquí ahora ¿Sabes la suerte que tenía entrando ahí arriba a la primera? ¡Por fin! ¡Vamos! ¿Cuántos intentos has hecho? Joder No sé, 19 No, en serio ¿Cuántos intentos has intentado? Lo que es el último No sé, 4 o 5 por lo menos En serio Hostia, por entonces lo he hecho de coña y ahora me voy a caer O sea, seguro Vale Echamos para atrás, ¿cierto? Subamos para las cartas carras, para arriba Que lo quería hacer más rápido de la cuenta y se me liaba la hueá Que usted tiene que hacerlo de pancito Ya Pero ¡Vale! Vale, he vuelto a ser la primera ¡Y una mierda! Vale, yo me he caído lo que es en el cambio de los círculos a los siguientes rojos, eh Así que cuidado Lo que es la hipocresía del mundo, ¿sabes? Que bueno, es algo que ya conocemos de sobra, ¿no? A ver a quién va a poner la parida ahora Pero es en plan Eh... Twitter 2017 Madre mía, es que Despacito es una puta mierda Estoy hasta la polla de la canción ¿Te metes a YouTube? ¡Dos mil millones de visitas! ¡Ja, ja, ja! En plan, sí, 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 sí Ya veo como estás hasta la polla Pero bien que te la escuchas doce veces al día, eh Flipas, eh, dos mil millones Porque vamos Dos mil millones de visitas, no me jodas No, que hasta la polla de Despacito Como la escucho una vez me mato Como no sé cuánto Es una mierda Pero luego bien que... No me jodas No me jodas Es que no me sube el tubo, que no me sube el tubo, Flow Es que da igual que yo ¿Tú quedará pan, no? Supongo No, si estás ahí ya la has cagao, eh Te lo digo ¿Y qué hago? Nada, joderte e intentarlo hasta que... No me lo creo ¡Oh! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 Se te va a quedar... Se te quedará parado a mitad No, 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 no ¿No se te ha quedado parado a mitad? Pues a mí se me ha quedado parado a mitad marcha atrás Pero que lo mío es una pata y mágica, tío Hijo de puta Parece que no te has enterado ahí No, tío, pero me he tenido que caer ahí Cago en... Todo lo cagable ¡Vamos! Es que ya me quedo dos veces en el final de la mierda esa Pero te estabas al lado del punto, lujo Sí Y ya van dos veces, ¿sabes? Es que me cago en todo, tío ¡Me lo pasé! ¡Vaya usted a la mierda un rato! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué al límite, chaval! He subido esto ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Hasta que me he caído! Vale, vale, pero empiezo de taquinar Y... Otra vez a repetir toda esta bullshit Un poco Me he pasado ¡Pff! Ahora no me pasó ni siquiera esto Bueno, prefiero caerme aquí al final, la verdad Vale Frenamos usted a esta moto Vale Subimos Así que parece Vale Esto más sencillo Subimos Otra vez Vale ¡Así! ¡Dasti! 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 ¡Lalda, Benaldo! Vale, por aquí Venga, venga, venga Vamos a ver, vamos a ver Que somos los mejores guaypautienses de la historia ¿Waypautienses? ¿Suena como un habitante de otro planeta? Parkuristas Parkuristas con agua No, guaypautienses y te callas Vale, ¡Vamos por aquí! Noo, pero yo quería parkurirte ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Tío! Mierda, ¿ves? Ya me he callido Me han dicho que me cayera Tío, a que me ponga a volar A ver, vale, ¿qué hay que hacer aquí? Oye, ¿pero qué está sucediendo? Me van dos veces que me llevo ahí, tío ¡No! ¡No me voy a crear la decisión! Ahora sí Por favor, aterriza bien, vale Vale, estoy otra vez a la mierda de los tubos, tío Pero me he caído al lado del punto, Flor Pues como yo me estoy cayendo todo el rato, me he sentido hasta el primer punto Usted está en el segundo, por lo menos Sí, pero me he caído Tío, ¿cómo has conseguido que la moto no se te quede ahí pillada, tío? No, no lo he conseguido Sencillamente luego con Gio le he dado un poco más para adelante Y he avanzado a marcha atrás Es que eso lo intentaba yo y subía a marcha atrás Pero se quedaba un momento en el que no subía más, se quedaba ahí la moto Parada, tío Pues qué suerte eres, tío ¿Será porque la batis sencillamente es mejor? No, no lo creo ¿No? Ya lo hemos visto No, no, tienes razón Vale, vale Cuidadito con esto Papito, papito rico Vale, por aquí Vamos, 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 vamos Mira, chaval, y para adelante que he subido el tubo Yes Porque el primer intento era de prueba Ahora ya sabemos que me cago en la puta otra vez Ya lo sabíamos eso de antes Otra vez, tío, que asco Got the point, yes Hola, Rubén Alde Rabia, tío Ay, me he caído por un lobo ¿Qué te pasa? ¿Esto qué pasa? ¿Qué es difícil o qué? No, esto no Mierda, me he caído Esto no, esto es fácil Lo último, tío, que hay que hacer una puta rampa Y en la rampa te ponen dos turbos Y se te va la moto a tomar por culo Una rampa con dos turbos Ah, el looping ese Sí, es un looping ¿Qué haces, cabrón? No sé qué ha pasado Hijo puta ¿Tú aceleras? Hombre, cabrón Ah, vale ¿Qué ha pasado? ¡Cabrón! ¡Apartese! ¡Apartese! ¡Vamos! Ahora sí que llevo Me ha dejado parado, tío ¡Qué asco que das! ¡Das tú más asco! ¡Das tílala del asco! Hombre Vale, por aquí Por el fideo Que por cierto Es que te deja súper recto en el fideo, eh O sea, perfectísimo, tío Esa es la gracia Verás cuando lo repitas Y no te deje perfecto Como me ha pasado a mí un par de veces O sea, que la primera te ha dejado perfecto Y luego ya no, ¿no? No, no, la primera Me ha dejado mal Luego me ha dejado perfecto Luego me ha vuelto a dejar mal Pues a mí está perfecto, tío No toco nada Y he podido hacer el fideo sin ningún problema Sí, porque... Según lo que te estoy diciendo Según como caigas en realidad A ver, vamos Vale, ¿Esto es muy largo este wallride? No, no, no Es cortito Si lo difícil es la rampa Si hasta la rampa es fácil llegar todo el rato Lo difícil es la puta rampa A ver Que tiene dos turbos Y se te va para un lado o salgo Claro, es caro, exactamente Se te va la puta mierda todo el rato Tío, esto no se acaba Y encima, aunque vayas flojito Para quedarte encima de la plataforma de guapo Que el turbo te va a dar toda la opción A ver, vamos, va Vale, ya está He derrapado al final, eh Te lo digo Vale Vale Y tengo el punto Yes Veo la meta Y... Yes Veo la meta Ahí estás Vámonos Continuamos Uno Due Míralo, si sabes contar y todo He dicho due, no dos Pues eso, sabes contar True No sé, es que no sé con siete tres en francés True Bugueado Me quedé bugueado, ayúdame Ayúdame True Ya está 4B Mira, mira, mira Qué maravilla de motito Qué maravilla de motito Yo me he subido dos seguidos Sin tener que tocar el suero Yo también Es que no me... ¡DASTILA! ¡Wuay! Agua aquí abajo, puñaos Continuamos Vale, voy a caer en la ola, voy a caer en la ola En la ola Qué bien En la ola Como una ola, Rubenillo Se conviene una ola ¿Pero qué haces? No me jodas ¿Pero por qué viene otra ola? ¿Pero por qué viene otra ola? ¿Pero por qué viene otra ola? ¿Pero por qué? ¡No! Eso no va a volver a empezar Hay que irse para la izquierda ¿Cómo volver a empezar, güey? No me jodas el pedazo de wallride que hay que hacer con subida con turbos en espiral Esto está mal de la cabeza No me jodas, tío Te jodo, te jodo Pero aquí es un wallride de estos que quieres hacer Mal, luego hay una subida con turbos y pollas, tío ¡Vale! ¡Uy! ¡Sí, señor Rubenillo! ¡Vuelve a la carga! Agüita lo que me va ¡Me lo he pasado a primera! Vale, vamos Ahora hay que volar Me estás vacilando, ¿no? ¿Tú has visto esto como está de agua? Ah, sí ¡Madre mía, Rubenillo! ¡No puede ser! ¿Cómo soy tan puto? Me he cogido el punto del tirón Y continuamos por dentro Y me he esquivado el agua mierda Y caigo de pleno en la ola Final de la ola, tío Hostia, chaval Me lo estoy pasando muy bien este wipeout No, por favor, moto Mierda Otra vez Al lado de la rampa roja, tío Al lado de la puta rampa roja Puto agua, eh Hay un montón aquí En este tubo ¡Mierda! Es como... Es que ese trozo está petado de agua, tío Esto es impasable Está tan alto que no puedes ir ni por la pared, tío Qué rabia, tío Hostia, puta, ¿cómo se pasa eso, loco? Venga, vamos Tenemos que tener mucha fe en Jesucristo ¡Me he destrozado el va mierdas al agua! No, 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 no ¡Otra vez encima del agua! Qué puto asco, loco Pero, ¿en qué pu... ¿Estás todavía en el salto ese? Sí, es que caigo todo el rato en la puta ola de mierda, tío ¡Vamos! Ahora la moto no vale Sí, es que el agua frustra mucho, sí Es que flipo en putos colores No sé por experiencia Por aquí Subamos Subarus Subarus, imprentas Vale, por aquí Vale Impresoras Impresoras de Subaru Subaru imprentas A ver Vale, aquí hay una de estas que hay que ir cayendo Sin ningún problema, por lo visto Vale, nos esperamos aquí Seguimos esperando Y toca nuestra planta Seguimos bajando Subaru sin presas Vale, 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 perfecto Lo he hecho perfecto igual que antes He caído directamente en la rampa azulita O sea, es que me toca En serio, me toca Eh... ¿Los huevos? No, me toca tirarme directamente a lo que es la... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No! Estoy en la rampa roja, ¿qué hay que hacer aquí, tío? ¡Mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Qué rabia, tío! ¡En el último! ¡No! ¡En el agua, tío! ¿Qué pasa, Rubén? ¡No me lo creo! ¡No te mates! ¡No te mates! ¡No te mates! ¡Por favor, te lo pido! ¡Por favor, te lo pido! ¡Uf! Tienes que ir saltando hacia delante la rampa grande Si hay una rampa grande hacia delante La segunda, creo que es blanca o gris Ya tienes que fijarte bien Porque en la izquierda tienes que saltar a la izquierda No hacia delante, si no te caes al agua, ¿vale? Ve mirando Se ve la rampa... ¡Ah, vale, vale! ¿La ves? Sí, 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 la ves ¡Mierda! Tío, se buguea esto mucho, tío Vale, pero por esto... Vale, y aquí está el World Raider Sí, y el World Raider es fácil, ¿eh? ¡HASTA LUEGO! Me lo he pasado a la primera y yo O sea, que eso no sé hacerlo, así que... Es fácil Es ancho y la espiral no tiene complicación de su vida, ¿eh? Y luego tienes que acertar la plataforma O sea, también hay que tener su traída Hay que... Tienes que volar ¡Mierda! ¡Otra vez me he matado, tío! ¡Joder! ¡Qué asco de tubo, eh! ¡Le tengo un asco! Mira, ya aparezco tirándome ya directamente Vamos, vamos, vamos Me cago en la puta, tío Vale, perfecto, 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 perfecto Vamos, esto sí que es una puta del tubo este, tío, ¿eh? Cada vez que reapareces... ¡No me jodas que hay agua! ¡Ah! ¡Vale! ¡Hostia, he cogido el punto justo antes de caerme al agua, tío! Pues, escucha, este tubo... O sea, de que me coman las olas, me refiero De que me coman los huevos Este tubo... Es chungo, ¿eh? O sea, parece que no No, pero el aguita esa, hasta que no le pillas el truco No, lo acabo de ver Acabo de ver la mierda esa de agua Que le pillas el truco del agua, tío Estela, ¿eh? ¡Joder! ¿Qué haces, hijo de mi vida? Retrasado... Joder, 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 joder ¡Qué asco que das! Yo... Sí... No soy... Venga, ya aparezco en el agua directamente Sí, a mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? En Interrayers Aquí te va a pasar mucho... ¡Madre mía! Mira... Eh... Te doy de... ¡Hostias! ¿O cómo está el truco? Rubenillo está frustrado por el water, my friend Por aquí Seguimos esperando Chicos, eres tonto, de verdad Es que no lo entiendo ¿Pero qué te pasó, Rubenillo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Pero por qué te comes el agua? ¡Tu puta madre! ¡Se cagó en la madre y la puta agua! Vale, por aquí Ostias, loco, si es que esto no acaba ¡Hostias! Vale, esto prefiero hacerlo rápido ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡Baja la mano de esta parte! ¡No! ¡Hay un freno! ¡Hay un freno! ¡Hostias! ¿Qué? Escuchame, ¿la parte esa del agua es por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda, por la izquierda Pero a fondo, ¿eh? Pues nada, es que yo estoy flipando La línea que une las dos partes del tubo La línea se agorda de en medio Ves por ahí todo el rato, a topa, full Y no la dejes... ¿Y eso es lo que hago? No, 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 hazme caso que es así No la dejes en ningún momento y... Y hasta que te salga, ya está Lo tengo, lo tengo Vale Vale Vale, ¿y esto? ¿Qué coño hay que hacer? Hay que caerse aquí encima de la plataforma Vale, justísimo además Joder, macho Estoy muy nervioso, ¿eh? ¡Dios! El fideo, loco ¡No! ¡Mierda! Como me caiga aquí va a llorar, ¿eh? Te lo digo ya Me voy a llorar Sí, es que estoy ya viendo la meta O sea... Vale, estoy en un hiperfideo ¡No! ¡Uuuh! ¡Tenías que ver dónde me he quedado! ¡Tenías que ver dónde me he quedado, Flo! Mira, Flo, mira, mira, mira No puedo mirar... O sea, es imposible que te mire O sea, es imposible ahora mismo Estoy aquí abajo, míralo No puedo mirarte, lo siento O sea, estoy con cámara desde arriba Viendo el fideo, que es hiperfino Es imposible que te mire Es imposible ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí tan rápido? Tío Tío de puta ¿Qué hiciste, tío? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has quedado el límite? Me he quedado... ¿Ves la carretera de abajo? Donde caes del tubo blanco Sí, sí Me he quedado literalmente A dos centímetros de caerme Con las dos ruedas en el borde Hostia, loco La paralelo, las dos ruedas al borde Tú si quieres un lelo paralelo, tú Qué locuro Tío, ¿cuánto queda? Joder, macho es enorme ¿Qué hay que hacer aquí? La rueda esta Pideíto... Sí, la rueda Sí, pero ¿qué hay que hacer? No, no... Ah, vale, caer arriba Ahí va ¡Ahí va! ¡No! ¡No te mates! Hostia, que se me ha chocado con algo invisible y... Me suda mucho las manos Se te ha chocado contra la propia rampa Que está muy justa, tío Vale, por aquí Me suda muchísimo las manos, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa esto? Por favor Que no haya un tubo aquí Tío, me voy a la mierda Vale Pero escúchame, pero... Vamos a ver No No Joder, chico, de verdad Eres retrasado, eh Estoy muy nervioso ahora mismo, o sea... No te puedes ni imaginar, eh No te puedes ni imaginar Vale 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 Escúchame, me queda un salto y voy a la meta, eh Espero poder hacerlo bien sin ningún problema ¡Vámonos! ¡Blow Street ha ganado este wipeout! ¡Vamoooos! Ya que me espera, puto Yo quería esperarlo a usted en un wipeout Escucha, aparte, sé que vas a llegar Joder, tío Bueno, tú has visto el ritmo al que voy, ¿no? Acabo de empezar el Wallray ahora mismo Tú has tirado como dos minutos pa' hacer esto Ya, pero es que he ido uno por hora Y escúchame, hazme caso que sí que llegas, eh O sea, chasmas que tienes que hacer medio tubo Y ya tienes el salto, eh Tío, ¿vas con la rueda por fuera o soy en mi cámara, tío? No, es tu cámara O sea, tiene una rueda Si he gastado 20 segundos solo en el Wallray, tío ¡Te sobra! Hazme caso que saltar y ya está ¡Chula, que me quedan 5 segundos! Ya, es que esto se puede hacer hecho más rápido Tienes la meta delante, que putada Como que más rápido, si lo he hecho... Tú has tardado 4 minutos en esa parte Ya, pero porque lo he hecho uno por hora, tío Yo no quería jugármela Pues... Llegar hasta aquí ¡Luego wipeout completado! Por lo menos Ruben, ya has tenido una victoria moral Aunque no has ganado, ni has acabado ¡Madre mía, qué rato! Si he ganado yo y lo sabes Sí, sí, sí Hombre Y... Como siempre, chicos Demostrado la rufián es mejor Y chicos, pues siempre Petado like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós Ruben y OnF! No, 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 no ha dicho nada ¡Jajaja! No ha dicho nada, hola Mejor dicho, hola Gracias.